Hemos alcanzado en el 2023 723.000 puestos de trabajo en el mundo de la cultura, un 4% más que en el año 2022. Estamos a niveles ya por encima de antes de la pandemia. Pero es verdad y no nos olvidamos que muchos de estos trabajadores y trabajadoras trabajan en condiciones de precariedad. Y por lo tanto también desde el Ministerio seguimos comprometidos con el Estatuto del Artista, que es un gran proyecto para seguir combatiendo todas las formas de precariedad que existen y son muchas.